Si hoy conoces a una mujer y si la ves tranquila, calladita, no te vayas a enamorar, no te vayas a enamorar, no, no te dejes engañar porque esas mujeres calladitas, tranquilitas, así, son las grandes pendejas, ajá, no te vayas a enamorar Si ves a una chica que es saltarinda, que va, ahí, no te enamores, sino levanta la luna, levanta, ya, porque después vas a llorar, vas a sufrir y la cabeza te va a dolerse Si, si, a mi me pusieron los cachos, una mañosa así como tú Yo tengo el orgullo de decir que soy cachudo porque una pendeja, una mañosa como tú me lo puso Ya, por eso, si existieran mujeres decentes no hubiera ni un cachudo, no hubiera ni uno Pero como hay bastante mañosa como tú, concha de su madre, por eso, hay bastante cachudo por tu culpa, mierda Ya, ahora yo lloro, lloro por esa concha de su madre, lloro Los ceviches ¡Suscríbete! 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 Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu tenor, tu sensualidad y tu sensidez Me desnubraste y no se te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más, tu chica descubrí tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti, que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error de amarte sin conocerte bien Aunque no me ames Aunque no me ames Aunque me engañes Te quiero tanto y no te puedo olvidar Te quiero tanto y tú ya no me quieres más ¡Qué lindo! 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 Lloro, aunque no me ames por ti, y lloro, aunque me engañes por ti, y lloro, te quiero tanto y no te puedo olvidar Lloro, aunque no me ames por ti, y lloro, aunque me engañes por ti, y lloro, te voy a mostrar que tú ya no me quieras más Lloro, vamos Pecherelle Lloro, porque la caribeña, si suena Buenas, my gente, Rayo, la caribeña